Mis orejas, sosteniendo los lentes, sosteniendo... Toda mi atención se sitúa en el tórax. Quizá en este momento pasa algún tiempo... ...en relajadas. La atención... Cinco... ...seis... ...siete... ...cuade, quizá la siento dura, quizá es cómoda... ...en ese latido... ...pum, pum, pum, pum... ...quizá misma cuando era niña... ...o cuando era adolescente... ...o cuando yo soy adulto... ...la decisión de sueño es que aumenta el riesgo de cáncer... ...sobre todo si dormimos en horarios inadecuados... ...moviéndose dentro de los párpados... ...la lengua en contacto con el párpado... ...o que puede pasar... ...y está sucediendo, pero aún no sucede... ...esta práctica entonces consiste en intentar situarnos... ...aquí, en este momento... ...que estemos a luchar... ...por esta idea de que... ...dormir bien... ...es una necesidad... ...que estemos bien... ...que seamos felices... ...y en ese deseo de bienestar... ...para mí misma... ...para mí misma... ...en nuestro país... ...y creo que a nivel global... ...y le voy a dar la palabra a mi compañero... ...el doctor Roberto Mercadillo... ...que es el doctor que nos va a dar... ...claro, la idea es llamar la atención... ...a profesionales de la salud... ...a población... ...pero también a las autoridades... ...porque finalmente... ...las políticas públicas... ...no están encaminadas... ...a promover el descanso... ...no, tenemos jornadas prolongadas... ...no hay espacios en las empresas... ...para garantizar... ...el momento de la siesta... ...entonces también la idea es que... ...dormir bien... ...o hacer este evento tan llamativo... ...ayude a impulsar nuevas políticas públicas... ...dormir poco... ...pero está bien... ...está chido que... ...que se fomente esta cultura... ...de descansar mínimo 20 minutos... ...para... ...volver a recargar energías... ...para que puedas rendir en tu día a día... ...terapeutar... ...creo que... ...en general dormir y descansar bien... ...es buenísimo para la atención... ...tengo que hacerlo más... ...pero... ...creo que está muy padre esta dinámica... ...fomenta el descanso... ...el descansar... ...ayuda excelente al cerebro... ...entonces... ...está muy padre que lo hagan... ...y que mucha gente también... ...lo intente... ...creo que mucha gente va de paso... ...y también lo está haciendo... ...llevarlo a más lugares... ...a mí me queda un poco lejos... ...pero tuve que venir... ...porque dije... ...esto es importante para mí...